Mañana la toledana Irene Sánchez Escribano luchará por la medalla en la final de los Juegos Olímpicos de París después de pulverizar su marca personal en su serie de los 3.000 obstáculos. También las redes TIC de María Tello se han jugado hoy el pase a la semifinal de hockey sobre hierba y el miércoles lo hará Gonzalo Pérez de Vargas en la portería de los hispanos de balonmano. Una cita olímpica con presencia toledana que está dejando momentos así de emocionantes. Así se vivió desde la grada el pase de la toledana Irene Sánchez Escribano a la final olímpica. Con 31 años la atleta logró concluir quinta en su serie de los 3.000 obstáculos en el Estadio de Francia de París. Además de superar su marca personal que desde ahora serán 9 minutos 17 segundos 39 centésimas, marcó el mejor tiempo de una española en esta prueba de los Juegos Olímpicos. Mañana a las 9 y cuarto de la noche se disputará la medalla entre la española y las atletas de Bahrein, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta tarde también la toledana María Tello y las Red Sticks han jugado ante Bélgica el pase a la semifinal de hockey sobre hierba. Habrá que esperar hasta el miércoles para saber si los hispanos que se enfrentarán a Egipto con el toledano Gonzalo Pérez de Vargas en la portería podrán optar a la medalla en los cuartos de final de balonmano.